Nos vamos a por el PAD, aunque con Martina podemos tardar cerca de 16 horas, ¿vale? Si 16 horas no estáis aquí, yo llamo a la policía por si acaso. Vale. Venga. Hola. Vámonos, hija. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Bueno, nos vamos a ir a por el PAD, a cansar un poquito a Martina. Hay que seguir recto, hija. Y así dejamos a mamá tranquila. Y luego esta chiquitina, si se cansa, pues se duerme una buena siesta. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va en la última! ¿Ves a que esto ya está bien? ¡Vamos! Es toda una aventura porque con Martina vamos a tardar un montón, pero bueno. No, las escaleras no las podemos hacer todavía, Martina. ¡Uy! No, Martín, por las escaleras no. Tenemos que ir por el ascensor. Yo me lo sé de cómodos. Venga. Mira qué nina más guapa. Dale un besito. No, la camarita no, que mamá nos mata. Mira. Bueno, pues no hace mucho aire, así que es genial. También es que esto es cerrado, así que no creo que no tengo mucho aire, a ver cuándo cerramos. Y Martín, despacito. Que no tenemos prisa, hija, ¿verdad? A nuestro ritmo muy bien, claro. Vale, vamos más o menos bien de tiempo, a ver si... Como sigue sin hacer mucho frío. Y si Martina no para a todo el mundo para decirle hola y no tardamos 5 minutos por cada persona que vemos. A lo mejor vamos al parque, ¿verdad, hija? Venga. Le han regalado un chupachos, que no os lo vamos a dar de momento. Y ahí está, comiendo pan. ¡Hola! Bueno, al final el parque ha sido descartado por dos motivos. Uno, que Martina se ha parado con todo el mundo y son la una. Y otra es que como si vamos entreteniéndonos, nos vamos a comer la barra de pan. Entonces, Martín, si no te importa, cuando llegue a casa voy a decir que ha sido tú sola, ¿vale? A ver, que tú has comido más, yo he comido. No, pero tú has comido más, la culpa es pa' ti. ¿Vale, hija? ¿Te parece bien? Es lo que voy a hacer. Mamá. ¿Qué pasa? Mira. La Martín se ha comido todo el pan. ¿En serio? Mira todo lo que se ha comido la tía. Madre mía. ¿Niña? ¿Cómo no vas a comer? ¿Has visto cómo te iba a regañar mamá? Qué mala eres. Eres veneno. Te he echado de menos, ven aquí. Un beso. Un beso. ¿Qué quieres? ¿Qué has hecho? Me he comido todo el pan. Te vas a llevar papá así con... Mira, toma, corre, ven. Este pan es que sí. Para que andas rápido. No, que va. Ven, corre, ven. Hubiéramos ido a algún parquecillo, pero como se dedicaba a decir hola a todo el mundo, pues... No está. Qué muy sociable es la niña, muy sociable. Te pones a los mandos. Que ya se van a hacer las judías. Son judías. ¿Qué es lo que vamos a comer? Las judías. Así que... Mágicas. La voy a poner en fuego lento, pero huele ya. Que flipas, eh. Pero ha estado el tiempo necesario. ¿Cómo que el tiempo necesario? Hombre, la habrán puesto la olla a spray, ¿no? Pero si todavía está en fuego lento, Jonathan. ¿Por qué las pones en fuego lento? Para que no se me quemen. Que yo siempre tengo malas experiencias. Pero te dijo en la tapa... No, 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 no. Que no, que todavía no. Pero que la acabo de poner ahora mismo a la una. Me has dicho que a la una. Yo siempre se la pongo de golpe. ¿Me has pelado la patata? No, voy a la una. ¿Qué te pasa, cariño? Me, 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 me. Vamos, vamos, vamos. Mira, Marti. Mira, Marti. Abre la boca. Bueno, chufletillas. Pues nada, pues... Ya me he arreglado un poquito para estar medio decente. Porque luego vamos a ir a casa de mis abuelos. Y hacer unos cuantos recados. Y bueno, Jonathan se va a poner ahora, después de comer, a grabar. ¿Verdad? ¿Va a grabar un vídeo para... Un vídeo. El domingo. Claro. O para el sábado. O para el sábado. O para cuando yo quiera. Sorprendenos. Sorprendenos. En el que va a aparecer él solo. Y... Ya se han hecho las judías. Vamos a comer. Dice Jenny que saben muy bien. Que están muy buenas. También que yo de judías no soy. Se ven amarillas. Pero son naranjas, ¿eh? Sí. Y la Marti estaba desmayada. Me tienes enmayado. A mí y a los niños. Es que estamos viendo los Gypsy Kids. Que los he hecho los domingos. Y somos muy fan, de verdad. O sea, nos gusta mucho, ¿verdad? Me encanta. Más a ti. A mí, yo me lo he pasado demasiado bien viendo los Gypsy Kids. O sea, es como, no, por favor, que no acabes. Me lo paso muy bien, de verdad. Soy muy fan de la Rebe. Por favor, Rebe. Si algún día te llega esto, soy muy fan tuya. ¿Quieres comer la Marti? ¿Quieres comer la Marti? ¿Quieres comer la Marti? ¿Quieres comer la Marti? ¿Onde vas? ¿Con los niños? Los niños son muy grandes para ti. ¿No quieres falta? No. ¿Venga, vamos? ¿Qué quieres? Bueno, cuchos, letillas. Es la segunda vez que me lo hace Jonathan en dos días seguidos. De venir con una sudadera. Hacer mucho frío. Un frío que te mueres. Y decir, no, subo a por una chaqueta. Y es que se lo he dicho. Si es que se lo digo. Pero no me hace ni cosa que no que he visto. Que sí, que parece que hace buen día. Que parece que hace sol. Pero que no, que hace frío. Estamos en invierno. O sea, no puedes salir con manga corta y una sudadera. En fin. En fin. Hombres. Harta me tiene. Así que estoy con Martín aquí dando un paseíto. Hasta que venga papá. Hemos dejado el carro ahí a nuestra bola. Pero bueno, yo me fío de mis vecinos. Que yo sé que mis vecinos no me lo van a robar. Bueno. Y nada, cuchufletillas. A ver si baja Jonathan ya. Tenemos planeado hacer esta tarde. Tenemos que ir a hacer fotocopias. De unas cuantas cosas. Y hacer unos recados. Jonathan tiene que llevar unas cosas a su madre sin falta hoy. Y yo mientras voy a ir a casa de mis abuelos. Que también pues he quedado con ellos. Así que tenemos que hacer unas cuantas cositas. Y nada, pues eso. Aprovecharlo. No sé si nos da tiempo daremos una vuelta o algo. Porque la verdad es que tampoco mala tarde hace. O sea, hace aire y hace aire frío. Pero bien abrigado. Se está bien. Se puede dar un paseo. No es que nos moleste demasiado el aire. O nos demoreste la lluvia. Así que. Y papá. Mira. Mira papá. Papá. A ver tú. A ver tú. Y tú. Cuidado, ven. Cuidado. Que no vamos. Y hoy vamos a ir a los abuelos. Diles hola. Como veis voy a bañar a Martina, ¿no? Ya tiene aquí el bañito casi hecho. Preparadito, ¿verdad? Hijo. Mira los jovejitos. Hola. A ver. Yo me pido este. Este. Mira, lo moco ahí. Sí. Y toco este otro. Lo moco y... ¡Pimba! 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 Bueno. ¡Ay! ¿Me caches? ¡Me caches! Bueno. Pues... Os voy a contar una notita de las mías. La que me ha hecho la hora de que os entretenga un poco. Porque como ella no sabe lo que deciros. Pues me da a mí la cámara así en plan de... ¡Hala! Rellena minutos. ¿Verdad? Este vato indignada. ¿Martín? No. Escúchame. No te lo vas a creer. Tienes un hipopótamo en la cabeza. Te lo juro, ¿eh? Bueno, pues yo me bañaba con juguetes de pequeño. Como todos, supongo. Y me llenaba la bañera y me ponía un montonazo de juguetes. Incluso los juguetes que tenían pilas o sonaban. Pues me los metía y así dejaba de sonar. De hecho, conservo a los pequeños guerreros que no suenan ninguno aunque les cambien las pilas. Por bañarme con ellos. Y nada, una vez dije, bueno, pues ya he jugado, me salgo. Pero sin enjabonarme y nada, ni el pelo y nada. Y nunca, jamás en la vida, mi madre me había dicho, ven aquí, no sé qué. Pero bueno, o sea, en plan, después de la ducha para verme la cabeza o el pelo. Y justo esa vez me dice, Johnny, ven aquí un momento. Fui. Y me huele el pelo y me dice, tú no te has pañado. Y digo, no me puedo creer. Ya lo juro desde pequeño. Ya lo juro desde chiquitito, como dice Tamara. Y... Te ha parecido buena, ¿no, Marti? Y nada, me baño ella. O sea... Tamara dice que también tiene una anécdota muy buena. Es que yo no tengo más. A mí me pasó una vez que me estaba bañando en esta mierda. Se me estaba bañando. Eso me hago gracia yo. Sí, porque los almanos no saben muy la historia. Pero... Tú sí que lo sabes. Se me estaba bañando en esta... Espera. Se me estaba bañando en esta bañera, ¿no? Y de repente, Jonathan ha ido... ¡Ah! Bueno, me estaba bañando... Un baño relajante aquí y digo, bueno, pues aprovecho, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me llevé el iPhone, me lo coloqué así entre los champús... Y digo, pues mientras veo una serie. Y de repente hace el iPhone... Y se fue a la bañera y se ahogó. Y yo... ¡Ah! Y la llora estaba corriendo y empezó a hacerle boca a boca al móvil. Le sorbí, ¿eh? Pero yo no vi que funcionaba. Empezó... Imaginaos... Que yo... Que el iPhone es esto, el iPad, ¿no? Pues empezó por las ranuras en yo y así... Absórbele... Para quitarle el agua... Y me lo salvó. ¡Funcionaba! Sí, sí, lo mejor de eso es que se rompió el botón del centro... Y con toda la cara del mundo fui a la App Store... A la App Store... Y me lo cambiaron, no sé... No... Sí, sí, no fue... Digo, ya verás cuando le hagan la prueba a eso del ocio. Me dijo, eh... Vale, pues te cambio el teléfono. Voy a un momento aquí atrás a abrirtelo. Y dije, madre, vas a encontrar ya hasta peces, ¿sabes? Es que va a ser brutal. Y cuando sale la chica me dice... Ah, no, no, sí, sí, vale, está perfecto. Tomo lo nuevo. Dije, no me lo crees. ¡Madre mía! Es que se sumergió, o sea, la bañada se sumergió. Increíble. Y la Marti está súper quejicosa. Porque aparte de haberle salido los cuatro paletos... No, paletos no. ¿Cómo son? Los... Incisivos. Los incisivos, los cuatro... Bueno, los cuatro de al lado de los paletos. Le ha salido también la muela. Y está la pobre... La de abajo. Está súper, súper, súper... No, la de arriba. Yo le he visto la de arriba. No, la de abajo. La de abajo la he visto yo. Ven, hija. Abre. Ay, pobre. Que yo la fío en la sentida. No, cal. ¿Eso es la de abajo? No se ve. Sí, eso es la de abajo. Mira ahí arriba los picos. No, mira. Pues como... Tienes razón, Jonathan. Tienes razón. Le han salido la muela de arriba y la de abajo de la parte... ¿Y quién? ¿Estabas haciendo como si escribieras? Pero a lo mejor. Estaba saliendo como si escribieras y no sabías todavía qué mano era. La parte izquierda de Martina. Y también le han salido los cuatro incisivos. Así que la pobre está que... Vamos, que lo flipa con la boca. Encima también tiene... Le está afectando un poquito al culete. O eso creemos que... Que la pavita le está yendo para el culete. Así que la pobrecita está... Uy, 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 qué masajito, ¿no? Qué envidia me da, ¿eh, chicos? Bueno, cuchofletillas. Pues como habéis visto, Jonathan ha estado duchando, bañando a Martina. Y es que cuando hemos llegado a casa, la verdad es que no hemos grabado mucho afuera. Pero es que, o sea... Ha llegado Martina a casa con 38 de fiebre. Como veis, se encuentra mal. Le he dado a piretal. Y con el baño, pues esperemos que se le haya bajado un poco lo que es... El malestar. Aunque en el baño, pues ha pasado un momento así bien, ha estado bien. Pero ahora parece que le ha vuelto como a entrar el plop. Y es que entre esto y que le han salido la muela de arriba, la muela de abajo. Le han salido los cuatro incisivos. Los dos de arriba y los dos de abajo. Y parece que le está saliendo otra muela. Pero del lado derecho... O sea, la pobre tiene que estar... Qué rabia. Y bastante poco. Nos podemos quejar. Porque la verdad es que Martina se ha puesto mala en muy, muy pocas ocasiones. Y cuando ha estado así quejicosa y mal, ha sido por el tema de la boca. Así que, nada. Yo también, como podéis notar por mi voz, estoy como pillada. También tengo bastantes moquetes. Y creo que tenemos lo mismo tanto Martina como yo. Así que si mañana sigue así mal, con fiebre y tal, pues la llevaré al pediatra. Porque menudo panorama, chicas. Menudo panorama. Con esto de los cambios bruscos de temperatura. La semana pasada hacía calor. Porque hacía calor, prácticamente hacía una temperatura primaveral. Y de repente esta semana ha cambiado totalmente, con fuertes vientos, lluvias, incluso ha granizado. O sea, muchísimo frío ha hecho esta semana, de verdad. Y es que es un tiempo de locos. Así que es normal que los virus, los mocos, se adueñen de nosotros. Pero como os decía, que poca queja tengo con la Peke, de verdad. Porque se ha puesto malita en muy pocas ocasiones. Así que luego aprovecharé para ducharme yo. Que soy la única que falta. Jonathan se... Jonathan se está duchando. Porque ya mañana empieza el curro. Y nada, pues eso. Ya. O sea, es lo que me toca. A ver qué noche pasamos. La Peke y yo. Y bueno. A ver. Necesita mucho mimito. Muchos cariñitos. ¿Verdad, mi amor? No, mi amor. Mira, Cuchupletillas. Pues esta es mi principal razón por la que no hemos grabado en toda la tarde. Porque es que... O sea, ha sido una tarde de locos. Y ahora tampoco voy a grabar mucho. Sinceramente no le voy a dar comida en sólidos. Le voy a hacer un potito que se lo come bastante bien. Y... Y a dormir ya. Así que nosotros no sé sinceramente que vamos a cenar. Así que nada, Cuchupletillas. De verdad. Este panorama tenemos hoy. Espero que mañana... Pues sea otro panorama mucho mejor. Mucho más divertido. Y... Y contaros alguna cosita nueva y que no sea así. De que estamos malitas. En fin. Así que nada. Bueno, Cuchupletillas. Pues me estoy acabando de duchar. Es súper tarde ya. Ya sabéis que yo recojo... Y ya lo último en todo me ducho. Porque el resto del día no tengo tiempo para nada. Me estoy echando serum, ¿vale? Sí, serum reparador de Pantene. Y eso. Y me acabo de duchar mientras que veía vídeos de YouTube que tenía un montón que todavía no había visto ahí. Y bueno, pues mientras que me ducho, me depilo y todas esas cosas que hacemos las mujeres. Y más cuando somos madres que es cuando tenemos tiempo. Pues... Pues... Tenía que hacerlo. Así que... Eso. Y estos ya están durmiéndose. Están dormiditos. Tanto Llanatan como Martina. Luego encima... Estoy por aquí, ¿eh, chicas? Luego... Y luego encima Cuchupletillas. He tardado como mil años en... Editar el bloc de hoy. No sé qué pasa últimamente. Que al exportar los... Los... Vídeos al ordenador. Luego me aparecen como que no están. Y a la hora de exportar el vídeo ya editado me da error. Y tengo que volver a exportarlo y editarlo de nuevo. Entonces tardo como el doble. Es un rollo, de verdad, chicas. Este es el problema de vivir con las tecnologías. Por cierto, os quería enseñar. Porque no sé si alguna chica que tenga el mismo problema que yo le puede venir bastante bien. El caso es que hace cosas de una semana así dije. Mira, tengo el pelo súper, 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 hiper, mega graso. O sea, es en plan me dura el pelo limpio un día. El segundo ya empieza a marcarme la raíz y me queda súper feo. Y es que tampoco me lo puedo grabar cada día. O sea, por lo menos un día limpio me tiene que durar. Para dejar uno entre medias. Y es que no, no me dura ni eso. Y dije, voy a mirar a ver que... Que... Que champú me puede venir bien para mi pelo. Para el pelo graso. Porque es que encima yo las puntas como que las tengo secas. Pero es que la raíz súper grasa. Entonces, me está yendo muy bien lo que es la mascarilla de Uzi. Que ya os la enseñé en un anterior vídeo. Que es la de tres minutos Miraclare o algo así. Reconstrucción, tratamiento intensivo para pelo seco, dañado o algo triste. Bueno, ya sabéis que yo me corté bastante el pelo. Me hice un buen tajo. Y no lo tengo ahora estropeado, ni puntas abiertas, ni nada. Pero la verdad es que me está funcionando súper bien. Me deja un olor súper rico. Eso sí, si sois que no os gustan los olores muy dulces. La verdad es que este te deja un olor bastante dulce al baricoque, creo que es. Y bueno, a mí sí que me gusta personalmente. Pero bueno, el caso es de que a mí me está yendo fenomenal. Desde que llevo usando esta máscara para el pelo. Como que noto que se me cae muchísimo menos el pelo. Antes era pasarme el peine. Y sobre todo a la hora de barrer el suelo, me encontraba mil pelos. O sea que desde entonces, desde que la uso, a las dos semanas o así, me noté como que se me caía menos el pelo. Como que me lo notaba mucho más hidratado por las puntas. Y la verdad es que estoy súper contenta. Eso es decir, el tema de que si se me ha sellado las puntas o me lo noto menos castigado. No os puedo decir porque como os dije, me corté bastante el pelo y entonces lo tengo bastante sano. El caso es que dije, pues mira, me voy a comprar uno de la misma marca que me está yendo bastante bien para el pelo graso. Así que este es el que estoy usando. Que es el Miracle Like Shampoo. Es de la misma gama. Y este es para las raíces grasas y las puntas secas. Llevo como dos o tres lavado con él y la verdad es que me lo noto bastante. Me dura ya como dos días el pelo limpio. Y de verdad es de agradecer. Porque también cuando eres madre, o sea, te tienes que dar una duchita rápida y ya está. O sea, muchas veces es que no tenemos tiempo ni para eso. Así que la verdad es que me está funcionando genial. Lo digo por si alguna, pues mira, pues quiere echar un vistazo porque le pasa lo mismo que a mí. Pues nada, es este de aquí. Y nada, cuchufletillas, que me voy a ir a dormir ya que es súper tarde. Mira, no os miento, eh. Hija, que es que desde que tengo el botoncito este que con la huella se enciende, es imposible ver las horas. ¿Vale? Son las 3 y 33 de la mañana. Así que cuchufletillas, me voy a ir que mañana tengo que madrugar. Tengo que hacer muchas cosas. Que os quiero un montonazo, un montonazo, un montonazo. Un beso muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el próximo vlog. Gracias por estar ahí. Os amo.